Bueno, pues aquí Liobardo ya tiene ya el borro listo, amigos. Ya lo tiene listo. Ahorita está acomodando ya para el freno porque se necesita, Liobardo. Sí, porque sin el freno, olvídate. No va a obedecer, no obedece. No obedece, no más que venga yo aquí. Andale, ahorita, vamos a ver cómo lo vamos a comer. Pero aquí está listo ya, miren. Poco a poco se lo va a quitar lo matrero. Ya se le subió Liobardo, ya me le subí yo. Ya le echamos carga, bien ligerito, fuerte, fuerte, fuerte. Es lo que ocupaba, el borro de Liobardo. Sí, es lo que se ocupaba, porque ya ve. Pues amigos, vamos a ir al cerro ahorita. Vamos a ir en busca de algo sorpresa, en busca de algo sorpresa. Esperemos que no echemos viaje de embalde. Dale, Oba. Ándale, eh. Para que nos acompañen en el transcurso del camino, por favor. A ver si hayamos lo que buscamos. Ándale, exactamente. Vamos ahora a diferente lugar. Está bien. Ahora vamos a diferente lugar, amigos. Otra caminata, otra caminata más, para que se desentome el borro. Se desentome el borro y también nosotros. Sí, también, porque ya ve. Ocupamos, ocupamos este, ocupamos también de cento mil esas, ¿verdad? Ajá. ¿Te acuerdas? Cuando jugamos. Cuando jugamos, cuando juega uno fútbol, ¿verdad? Ándale. Vente para acá y ahorita no te vayas. Sí. Calentamos los músculos. Ahí va. Eso. Pues ya mero, todo falta, ¿no? Toda falta rato. Toda falta rato ahí para llegar para allá. Híjoles. Bueno. Pues entonces, pues vámonos, Dios mío. Vámonos. Ay, chiquito. Mira lo que te vas a comer. En un ratito más. Mírala. Ay, qué chula. No, pues ya para acá nos echamos una. Unas chanitas. Ándale, ándale. Mira, qué grandotas están. Ándale! Hámonos. Adiós. Más que chulada de agua. Más que chulada de agua. Estamos en las secas. Ruiz Cortines. Me acuerdo de Ruiz Cortines. ¿Si nos va? Ruiz Cortines, cortale. Ruiz Cortines. Recuerdo yo, la otra vez que venimos, que este nopal nos dio muchos nopales. ¿Te acuerdas? Estaba lleno de nopales. Allá atrás encontramos tres pencas, ¿te acuerdas? Y aquí encontramos un montón. Grandes, sabía que viste. Esas brillosas ya se pasaron. No, esas ya no. Se ve que va a haber este año mucho nopal. Sí. Por las lluvias que se vinieron al final. Ajá. Acuérdate que hubo mucha lluvia. Ya al final, en tiempos de que no debe de llover. Ajá. Y entonces, eso significa que los nopales agarraron mucha agua, mucha raíz profunda, mucha humedad. Y eso puede traer muchos nopales. Primeramente, Dios. Ya. Ah, pues ya casi, Liova. Ya casi. En marzo. En marzo. Ya es cuando ya empieza a haber mucho marzo y abril. Está tupido. Pues vámonos. Vámonos. A ir, 2010. corrale linchado, corrale. on arrote. Que no. Que no, los gan�. Que me quedes. Mira. Aparte hay que comer. Mira. Pues vamos a ir a este. Voy a dejar el burro aquí, amigos, porque para allá. No me lo puedo llevar porque Vamos a cruzar por allá este Vamos a cruzar y no lo vamos a poder llevar Vamos en busca de algo De algo sorpresa, ojalá que lo encontremos Y no vamos a echar vuelta de embalde, amigos Que no vayamos a venir de embalde Eso es todo, listo Y ahorita voy a Ah, miren, amigos Miren el volcán Miren, vengan para acá El volcán, todavía tiene nieve Todavía tiene nieve Ahí se mira bien clarito Aquí el de fuego y el de nieve Y miren el paisaje este Qué bonito, miren Miren, amigos Está lleno de neblina Acá aparece el árbol Lleno de neblina Pues vamos a A caminar Vamos a dejar el burro Como le digo Porque no lo puedo pasar por allá No se puede Ahí se va a quedar Y vamos en busca De lo que venimos Vámonos No se puede Gracias. Ya llegamos amigos, ya llegamos eh, una caminata, esperamos que no hayamos llegado en vano, porque la otra vez venimos y no hayamos nada, te acuerdas? Si, no, nada, nada, esperemos que ahora si, porque hoy es el tiempo, en caso de que no hayan aquí donde puede uno encontrar, en caso de que ya se los hagan llevado a otro lugar que sepas todo. Allá, para lo de Candi, para allá, porque el raón está la presa que había, allá había también, no se si hay todavía, porque allá si había las matas. Esta no tiene nada, esta no, no tiene nada. Aquí están las matas de Chocobuliste. Híjole balo. Mira, de ahí cortaron una, mira. Si, ya nos ganaron. Cortaron una de allí, mira. Y aquí cortaron otra, ni modo. No, no le hace. No, no le hace. No, no le hace. Y que bueno, me da gusto. Me da gusto que hayan encontrado estas personas. Sus Chocobulistes. Aunque nosotros no encuentren nada, Leo. Así que más. Mira, aquí arriba hubo una esperanza de que aquí hubiera una, una cabeza escondida aquí. Hubiera una cabeza escondida, ahí cortaron otra. Híjole. De ni modo, de perdido nos sirvió de... Sí, Leo va, mira. A ver. Híjole, no me agarraron ni uno de perdido, Chocobuliste, para quitarlo. No lo sé, porque Leo va así. Híjole. Tengo una sed tremenda. Mira, ahí se la llevaron también. Mira, allá. Otra. Otra allá. Híjole, ay, 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 ay. Sí. Dos veces que... Había como unas cuatro cabezas y no... Cinco. Cinco. Amigos, este... Lo que vamos a hacer, amigos, ya... Ya para que ya no vamos a venir. No, pues ya. Estamos retirados, Leo va. Y luego, ángel, se las llevan piernas. Piernas, ni las dejan que se pongan sazonas. Andale. Mi modo, amigos. Esta era la sorpresa para ustedes. De buscar unos Chocobulistitos. Coserlos. Unos con sal. Y otros con miel. Y otros con... Con azúcar. Sí, agua fresca también. Hay un agua fresca, Leo va. Sí. Y luego, luego, también es para lo acidólico, los Chocobulistitos. También para eso sirve? A poco. Julio, pues eso así no vamos a tener que buscar enseguida. Sí, sirve para... Allá, cuando tú dices. Sí, sirve para... Mi hermano Oscar tenía de ese y estuvo tomando y usted ya no ha hecho nada. Ya, yo me los como puros y con agua fresca. Andale. Pues vámonos, Leo va. Porque allá... Porque el burro, pues... Para ir a recogerlo y este... Y aparte, pues para seguir el camino. Ok. Vámonos. ¿Cómo está el burro? Yo me acuerdo que ahí lo amarraste. No, no está, Leo va. Sí. Sí. Oye. Leo va. Acuérdate que una vez cuando estábamos allá, en mi ranchito, cuando andaba este David, el de Maya. Estaba Marcos, estaba Moy. Todos estábamos cuando se dio un rugido de un león. Lo hemos escuchado como dos o tres veces, Leo. ¿Eh? Y sí hay, sí hay. No, de que hay, hay leones. Hay leones, Leo. No. Ah, vale. Ya me estoy poniendo a pensar. No. Ahí no me hagamos. No. No. Vente para acá, Leo. No. Vente para acá. Vente para acá. Ya me asusté, mano. Este aquí también se parece todo. Se parece igual. Se parece igual todo. Por eso a lo mejor. Esa es que se tumban, ¿eh? Hola. Están fuertes como que fueran sogas. ¡Pi Limón! ¡Pi Limón! ¡Pi Limón! ¡Pi Limón! Ahí está Ya me lo volaron Pues vamos Vámonos para atrás Déjalo voy a descamarrar Listo Y vámonos Voy a amarrar aquí el limón Aquí Porque sabes que el ilegal no traje ni agua Híjole Ni yo tampoco traje Ni que comer ni nada Pues una caja No trajimos nada Lo bueno que me encontré una caña Le damos que me encontré una caña de esas Que como ya el ingenio está trabajando Amigos Está trabajando el ingenio Y este Entonces me di una caña quemada Pero aquí hay cañas Voy a buscar una para comernos Y a ver que diferencia hay entre Una caña quemada Ah pues mira Ni me acordaba que Dios va a dejarlo mejor Mira que buen filo tiene A ver Pues deja Vengan amigos Acompáñenme aquí para buscar una caña Y ustedes me dicen cuál es la mejor La mejor caña Aquí también tomás ¿Te acuerdas de esta liuva? Sí ¿A qué caña te recuerda esta? Parece como la ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Parecí yo? 310 310 310 Exactamente No se ve que estoy tan blandita Pero bueno Aquí está una Vamos a agarrarnos otra liuva Ahí está Me parece bien Bueno pues vamos a agarrarlas Dejenme voy a A Filimon e echarle unas de estas Miren van a ver cómo se las vas a rociar Y que Filimon no te vayas Es una dulzura Filimon para ti Mira y se va para allá Filimon No Filimon No lo he probado Espérate que la pruebe Mira Mira ven Vengan vengan Miren Que hubo También le entra a la caña Que si no primo Agarra la soga liuva Agarra la soga por favor A ver chiquita Ándale Más a gusto ¿Así da liuva? A ver Otra Otra la mordidita papá ¿Qué hubo? Un caldito ¿Qué hubo? Ay Ándale papá Y luego peladita Exactamente Es lo que te digo No 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 Espérate Sí Déjale Vamos a pelar A este otro No ya le encantó Y ahorita Seguimos nosotros A ver Papá Ay Chiquito Ahí te dejo Es Ándale Y esa otra Ok Pues de una vez Otra La dejo toda Acabo tiene más buenas muelas que nosotros ¿Era? Ay Vamos a ver la diferencia ¿Verdad? De una caña quemada A una cruda ¿Esta es qué? Esta es quemada Caña quemada Un poquito más Para que te escuchen Esta es caña quemada De la que llevan ya Para el ingenio y para moler Ándale ¿Ya ven? ¿Qué hubo? Ay Papá Ahí me dices Leoba ¿Qué diferencia va a haber? Y este Y si está dulce A ver Échale A ver Échale Aunque no puedo No, nomás hay el sabor Hay poquito Hace con los del frente Es chulado Está bien dulce No está tan dura ¡Ah! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Hombre! ¡Mmm! ¡Vale! Ya con esto Nos calmamos la sed de agua No, si Nada Ni comida Vale Como dice el dicho Hay veces que el pato nada Y nada bebe Y hay veces que Ni agua bebe Ándale Ya te acordaste del dicho ¿Verdad? Un saludo para mi amigo Javier A ver si Esta Gloria me dijo Que así se llamaba Gloria ¿Viste? ¿Lo conoce a él? Sí, pues El señor Que es de Tamazula Algo así Mi amigo Javier Gorra Gorra Prieta Saludote amigo Y gracias por el locote Ya no tardamos en rajarlo Para Para Pausarlo para hacer Saludote exceso Andale ¡Ja! Esto es el de saludo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Visteis? ¿Vivo? Pero te estás echando un jugo ¿Un jugo? De caña ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira Miren Mira Javier Limeón Come come ¿Te lo está comiendo? ¿Le gusto? de tantas queñas que hay, si no me la traiga, que bárbaro, número uno dulce vale, dulce dulce como dice la canción, y esta canción no tiene derechos de autor, ¿te acuerdas? Yo soy del sur de Jalisco, nací bajo un sol ardiente Un río meció mi cuna, yo me bañé en su corriente Nací en Ciudad Tamazula, cerca de tierra caliente En la distancia se pierden sus campos verde esmeralda Tierra de hermosas mujeres Tan dulces como su caña Tan dulces como su caña Ay, 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 hasta le dejamos Qué barbaridad, pero dulce, 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 dulce Buena, buena, buena Ahí está, Leoba ¿Qué quieres más? Oh, yeah Blandita, blandita esta caña para comer Hay que, para la otra, hay que Leoba Hayamos huevos de, huevos de gato Y torolonches Torolonches, ahorita es el tiempo, pero para allá Estamos buscando allá Sí, ahí ándale, ahí ándale, para la próxima no se olvide Y ya va a ver De que va a ver, va a ver Vamos con esta A ver qué diferencia El burro se le está sabroso, si hasta acá se escucha ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ay, ay, primo Ay Ya hasta se partió Se partió Se partió, leoba Pero sabes qué Voy a partirle aquí, va A ver A ver A ver Qué diferencia va a haber De la quemada A la cruda A la cruda realidad A ver Dime Ay Parece que está comiendo sandía Si te gustó Pero no sé A ver, dime Qué diferencia hay ¿Cuál está mejor, la cruda o la quemada? Para mí esta Para mí esta Oye Qué parece a la mochis Ándale a la mochis 310 y cuál La calcilla, no? Carándale Qué bárbaro No Está más buena esta cruda que la quemada, pero Ahí van No hombre No Está muy buena Saludos, saludos a todos Un abrazo, un besote Como Ay, yo me trasguñé Como siempre amigos Gracias por estar aquí presentes Gracias por ver nuestros videos Del canal de la voz del rancho Síganse suscribiendo Sí Síganle echando ganas Para que todo funcione bien Y sigamos adelante todos Sí Porque de ustedes depende Entre más vistas hayan nuestros videos Más A más personas vamos a poder ayudar ¿Verdad que sí? Entre más vistas Así que Quieren que ayudemos a más personas Aparte de estos videos que hacemos en la cocina En mi ranchito El cerro, el campo Como esto que estamos haciendo Ir En busca de quien más Lo necesita Pues por favor amigos Miren Mucho, mucho, muy seguido los videos Que tengan muchas vistas Compártanlo Denle su like Y suscríbanse Para poderlo Para poder lograr Lo que queremos hacer Para poderlo lograr Que Dios me los cuide Y pues ni modo, Leova ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Que no encontramos los choclohuices? ¿Cómo los íbamos a preparar en tres clases? A ver ¿Unos salados y otros? Otros con azúcar ¿Y los otros? En agua fresca ¿Y los otros? Hasta así nomás Con miel Ah, con miel Y sal A ver, haz de cuenta que este Es de azúcar A ver, cómetelo A ver cómo está el choclohuiste A ver ¿Qué tal? ¿Si estuvo bueno el choclohuiste? Dulce, ¿verdad? A ver, prueba este salado Este salado, pruébalo A ver, a ver ¿Cuál es lo que vamos a decir, eh? Ese es salado Haga de cuenta que estamos acá como soñando Ay, este A ver Ok Es salado Salado, pero también está bien Y este es con azúcar A ver Este con azúcar A ver, ¿cuál te gustó a todos? Pues más el de azúcar Ah, ahí está ¿Verdad? Correcto, pues ahí está Se vale soñar Jejeje Pues vámonos, Liova Vámonos Vámonos Porque ya tenemos que regresar a nuestra casa Ay A ver 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 A ver